si vamos a tomar si el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo claro para con el tiempo ahorita lo cojo ya 8 y 44 y 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 144 ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos minutos van a jugar? 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 Esa pidea Esa mierda, como tira este pendejo, ya, esa huevada, ya se la llevo, ya se la llevo, ya, 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 ya Bien, ahí está, ¿no? Bien, ahí está. Es que no tiene los zapatos. Esos zapatos no son, ahí está, se resbaló. Se resbaló el hongo. Esa es verdad. Ya está el gol, ya está el gol. Sácalo, sácalo, eso es. Ay, salió, mi hijo de puta. ¿En cuánto van? Cuatro, treinta. Son setenta y cuatro. Van diez minutos. Se ve, se ve. Se ve, se ve. Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video